El 2 de febrero, las playas, sobre todo en Bahía, en Brasil, pero sobre todo en Bahía, se visten de fiesta para homenajear a su diosa del mar, Yemanjá. En una celebración que tiene todo que ver con las religiones afro-brasileñas, se logra un sincretismo religioso, puesto que ahora estamos aquí en Arrayalda Ayuda, viviendo esta fiesta realmente espectacular, y en la que está a punto de partir la procesión, no rumbo a la playa, de la plaza central de Arrayalda Ayuda, está partiendo hacia la iglesia católica, donde será bendecida por el cura párroco católico, para recién después de ahí partir hacia la playa en procesión, donde se realizarán las ofrendas. Emociona mucho realmente ver la religiosidad de este pueblo, la devoción con la que viven todos estos rituales, la devoción con lo que se van depositando en el barbo que lleva la imagen de Yemanjá, las ofrendas florales. La verdad me siento muy satisfecho, muy feliz de poder estar viviendo a mis 55 años por primera vez esta experiencia. La primera vez que estamos en el sur de Bahía, viendo una fiesta de Yemanjá, y estamos con una chiquirina, con su aboder, la abuela, vestida esa carácter con ropa de bahiana, y una fiesta tan tradicional. ¿Por qué el día 2 de febrero es considerado el día de Yemanjá? Como si fuera una cultura en la Bahía, en todo lugar, en el país, en el país brasileño. ¿Qué representa para usted una data como esta? Mucho axé. ¿Sabe que la palabra axé es una palabra que no tiene traducción? En el español yo intenté explicar, pero en realidad no tiene una traducción. ¿Puedes tener la condición de me resumir un poco lo que significa la palabra axé? Paz, amor, el som, el vaso. ¿Yemanjá, propiamente, de Egipto? ¿Yemanjá, propiamente, de Egipto? ¿Yemanjá, propiamente, de la propia deusa yemanjá, para usted, lo que representa? La reina. ¿Yemanjá, propiamente, de Egipto? ¡Muy bien, de Egipto! 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 ¡Gracias! 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 La procesión todavía no salió del centro de Arrayal de Ayuda y la playa de los pescadores donde va a arribar y donde se van a depositar las ofrendas ya está bastante concurrida. Sin dudas esto dentro de una hora más o menos va a ser un hervidero de gente. Porque toda aquella gente que vivimos en la plaza central de Arrayal se está viniendo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!